Música O sea, cuando entran los objetos normales, los objetos cotidianos al mundo del arte, es la revolución total. Música En el plano del arte yo pongo una varatija en el fondo, la pinto dorada, la pongo ahí como obra y pasa, cambia de estado el objeto, cambia de estado cultural. Música Y desde ahí, bueno, estaba el mercado Franklin también con los marcos, el marco para mí fue un objeto súper importante, porque era como un objeto límite entre el mundo de lo real y el arte. O sea, como que protegía una imagen sagrada dentro de este objeto, como que dividía la realidad con lo artístico. O sea, era como desde aquí para acá es arte y desde aquí para allá es la realidad. Entonces para mí ese umbral era muy interesante como símbolo también. Y empecé a trabajar con ese objeto y con estas telas que encontraba en rosas y banderas. En esa época eran barrios mucho más populares que ahora, era otro mundo. Y eso también era súper atractivo. Era descubrir finalmente que el arte no tenía barrera y que uno podía conocer también otras estéticas, otros códigos. Y empecé a abordar palabras en estos marcos. Entonces, por ejemplo, palabras que tenían que ver instintivamente con algo cruzado por una situación de lo femenino, del género. Por ejemplo, no sé, habían palabras como delirio, éxtasis, miedo. Y se empezó a armar una especie de museo imaginario. Y se cruzó entonces la temática de lo doméstico, que era el tema que yo había empezado a vivir. Como, digamos, etapa biográfica, ¿cierto? Entonces ahí aparece la primera pintora, que es el primer delantal de casa. Y ella iba acompañada con una túnica. Eran dos vestidos en el segundo piso de la posada del corregidor. Y abajo estaban los trabajos de pelo. Los trabajos de pelo se transformaron en, de la cosa más abstracta, se transformaron a dibujar una escoba con pelo, dibujar un vestido con pelo, dibujar, etc. Que fue como un encuentro de un material básico. Dije, a ver, ¿qué es lo más esencial? Y que es lo más esencial, el pelo. El pelo que carga ese tiempo de manera física, biológica. No es una metáfora. O sea, nosotros tenemos ese tiempo en el pelo que va creciendo. El material también es algo del ADN, es algo único. Cada pelo de nosotros es distinto en ese sentido y es igual en otro. Y el tiempo que es el que ha pasado, que también uno lo va cargando. Yo sí puedo ver una diferencia entre lo que era el arte que tenía esta tendencia de género. Era visto como un arte más femenino, más de las mujeres. Lo que era hace, no sé, 20 años y lo que es ahora. O sea, antes era como, ah, la exposición de las mujeres. Artistas mujeres, como más calladas, más chanqui. Ahora se ve como algo mucho más empoderado. O sea, ahora a mí me encanta eso, obviamente. Me gusta que el trabajo se resignifique hacia la energía y hacia un poder, digamos. Junto con otros trabajos de otras artistas. Es genial haber pasado un poco desde esa como sutileza a esta voz fuerte, potente y política.